Báilame como si fuera la última y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, takidaki, takidaki, rumba Báilame como si fuera la última y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, takidaki, 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 takidaki Tiene un besito con becky, una puta como la dos aquí Tiene los moos, no te llevo aquí, que la ticota y Jenny llegaron los hilos de aquí No le pague, el moos y sobresale de tu traje, nos trajo un paquicito pa' que Jenny no trabaje Y yo me sé lo que es, que ya se sabe, hasta que lo viene pero me llena a plonar El moos y sobresale de tu traje, nos trajo un paquicito pa' que Jenny no trabaje Te llevo así en lo que yo creo que ya se sabe, hasta que lo viene por me llena a plonar Báilame como si fuera la última y enséñame ese pasito que no sé Báilame como si fuera la última y enséñame